¡Sí! ¡Dios mío! ¡Eso ha estado genial, Lara! ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda. ¿Grimm? Sí. Pero ha muerto. ¡Mierda! Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Venga. Vamos a intentar aflojar esto. Vamos otra vez. ¿Tengo que subir mientras hacen eso? Está pasando algo muy raro. Estaban hablando sobre un espíritu del sol. La reina del sol. Antigua soberana de Yamatai. ¿Estás bromeando? ¿De decir que esto es Yamatai? Sí. Eso parece. No está mal. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! Bueno, eso es. No, para nada. Está empezando a romperse. No te preocupes ahora de eso, Lara. ¡Sácanos de aquí! Lo estás haciendo muy bien. A ver, yo lo que veo es... Pues pegar un tirito aquí. No sé si eso va a ayudar mucho. Allí también puedo disparar. No. No sirve mucho disparar allí. Pues a ver, ¿qué hacemos? Ha dicho que el otro contrapeso estaba fijo aquí, ¿no? No. No voy a tirar esto. Ha sido fácil. No. No. ¿Qué le iban a hacer? No, tengo que llegar aquí. ¿Una vez aquí qué? Está eso de ahí. Eso está ahí agarrado. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Espérate, espérate, espérate. Espérate, porque creo que... Creo que acabo de ver la jugada, ¿eh? Acabo de ver la jugada. Acabo de ver la jugada. Era un doble disparo. Bueno, 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 bueno. Vale. ¿Me estás vacilando o qué? ¡Ojo! Bueno, me encantaría saber cómo han salido. Pero vale, están fuera. Vale, ahora de repente la jaula esta ha caído. Vale. Perfecto. Qué casualidad, ¿eh? Qué peliculero, ¿no? Eh. Ojo. Ojo, atentos. Atentos siempre a esos quick-time events. Ojo. Madre mía. ¿Y lo vamos a encontrar? Busca a Sam. Vale, parece que a Whitman lo dejamos para el final, ¿no? Vale, engancha, engancha. Dale, dale, dale. Hola, buenas. Fortaleza Soari. Los estoy matando por ese caso, ¿eh? No tengo muy claro si tengo que matarlos o no. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué la pared está escarpada aquí? No, no, no lo preguntéis. No lo preguntéis, ¿vale? No hay preguntas estúpidas. No hay preguntas estúpidas. Está escarpada porque hay que ir por ahí. Es un juego. He encontrado un camino. Y el camino era ese. Vale. Vale, dale, Lara. Madre mía, está aliando aquí, ¿no? Aunque hemos liado con las explosiones en las cavernas, ¿eh? Están muriendo todos, ¿eh? Me gusta que mueran todos. Me gusta que mueráis todos. Vale, no, no. Me he equivocado. Vale. Lo he hecho por ir rápido. Y realmente no hay que ir rápido. Aunque, aunque la situación te lleva a pensar que tienes que ir rápido para morir. No, no tienes que ir rápido. Vale, no hay un temporalizador. Pero es que no sé por dónde ver. A ver, llevo aquí, llevo aquí. Ah, vale, derecha. No había visto esa entrada. No hay un libs. ¿Qué es, Matías? Nadie sabe. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Himiko. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No, acaba con ella, no! ¡Acaba con ella, no! ¡No, no, no! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estoy aquí esperándome. ¿Qué hago? Vale, han muerto. No, no tenía que atacarles. Han muerto solos. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, 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 claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. ¿Qué está hablando, este? Qué mal me huele Widman, eh. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial. Pero no, no quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de gímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. Dimitri, vigílala con tu vida. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! Increíble, Whitman. Increíble. Pontísimo Whitman, eh. ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Vallí! No, tío. Con lo bien que estábamos ya al final del juego. Ya... Me sobra esto, eh. Me sobra, me sobra. Me sobra, este enfrentamiento ahora. Me sobra. Completamente. Estamos todos a punto de morir. Y vosotros preocupándoos de atacarme a base. Aquí. Hay otro ahí. Quieto, quieto. Vale. Disparo mortal en la cabeza. Bueno, si tú lo dices. Vale, otro fuera. Venga. Venga. Espera. Si ya había aquí... ¿Quién queda? Hola. Vale, para tu casa. Diría que no queda nadie. Ah, qué bien. Ah. Qué bien. Vale. Uno menos. Dos menos. Vale. Será por allí el botón de luz, ¿no? Sí, no creo que me pongas la luz por el gusto. Espera. Lucho para salir del palacio. Hola, ¿qué tal? Vale, vale. Dale, dale, dale. Crea viudas. No sé qué he hecho para conseguir eso, pero vale. Gracias. Madre mía, cómo aguantan estos, ¿eh? Cómo aguantan los blindados. Ojo. Ojo. Por favor, esquiva, esquiva, esquiva. Que no veo nada, tío, con la cámara. Con los tiros de cámara. Vale. Tenemos, ¿eh? Pío, pío. ¿Para qué tiene este? Hemos salido. Vamos, en marcha. Por la reina. Encontradla. Torchita es mía. O no. Torretas. Ah. Que se cargue esto. Espérate que entonces hay que ir avanzando. Vale, esto debería aguantar más, ¿no? Sí, sí. Esto ya no va a salir tan fácil. Esto a lo mejor, sí. Vale, vale, vale. Ojo que se complica la cosa, ¿eh? Se complica la cosa, se complica. Se complica la cosa. Se complica la cosa, ¿eh? No puedes darme, ¿no? Pues la verdad es que no podía darte. No podía darte. O al menos no... No he visto yo la forma de darte. Vamos, Lara. Para fuera. Vale, abajo voy a omitir. Vale. Ahora, ahora hemos conseguido omitir, tío. Le estaba dando ahí y no omitía. Tengo que encontrar un camino. Ah, que allí hay una pared escarpada. No había visto yo esa pared. Vale, es que no había visto yo esta pared de aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Aquí puedo dispararle? Dios. ¿Qué es eso? ¿He muerto? ¿Qué dices? ¿He muerto con qué? ¿Con qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No me deja saltar? ¿No puedo saltar? No tiene nada. ¿Ahora? Antes he saltado. He hecho exactamente lo mismo, saltando. Lara, no era más fácil sacar la pistola y pegarle un tiro en la cabeza. ¿Qué haces con la torreta? Bueno, nos llevamos un lanzagranadas. Es lo único positivo de esto. Pero vamos, era mucho más fácil sacar la pistola en un momento que ponerte a disparar con la torreta. ¿Qué cabeza es esa? No entiendo nada. ¿Qué? 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 ¿Me llevó a lanzagranadas o qué? Nueva herramienta obtenida. Ah, nueva herramienta. ¿Y qué hago con ello? R1, cuando uses el fusil para destruir barreras metálicas. Ah, vale, que lo ha acoplado al fusil. Vale, vale, vale. Me entiendo. Sí. He metado a Nicolai y a todo lo que se ponga delante. Tío, que no lo estoy dando a ese. Muérete ya, joder. Qué mal ha ido eso, ¿no? Qué corto va. Va muy corto eso, eh. Que por cierto, ya tengo granadas, pero claro, no son granadas como tal. Llevo un lanzagranadas, se ha acoplado el fusil. ¿Qué pasa que no muere, tío? ¿Qué pasa que no muere? ¿Pero han entrado las balas o qué? Fuera. Mira, un campamento. Un campamento y munición. Eh, munición, pero es que no entiendo muy bien, tío. El lanzagranadas va bajísimo. Va muy, muy bajo. Campamento. Vale. Campamento, tenemos un punto de habilidad y equipo. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo porque... Alguna mejora podremos hacer, seguro. Eh, por aquí. Ah, tras esquivar, clavar una flecha a la rodilla. Por aquí lo tenemos todo mejorado. Y aquí... Aumenta tus habilidades de escalada. Venga, vamos a aumentar las habilidades de escalada. Por ahí un poco más rápido. Pucha circular caer de una gran altura para disminuir el daño. También voy a aumentar la velocidad de escalada. Vale. Bueno, pues tenemos esa habilidad. Y para el equipo tenemos 400, así que algo se podrá mejorar. Entiendo yo. El fusil. Vamos a ver el fusil que podemos hacer. Le voy a aumentar la velocidad de recarga. Tenemos 431. Eh, cadencia de tiro. Venga, vamos a mejorar la cadencia de tiro. No creo que vaya mal de cadencia. No, no creo que vaya mal de cadencia. Con 181 creo que nos hemos quedado sin mejoras interesantes que hacer. Así que me piro. Y me piro por aquí. Vámonos. Está costando escapar del palacio, eh. Y Sam ahora, pues no sé dónde se habrá metido. Mira, tres piezas de escopetas encontradas. Modificación disponible. Justo ahora que hemos pasado por un campamento. Escopeta en mano. Por si acaso. Ojo. No hay nadie esperándome aquí. Esto. Ahí está. Escopeta en mano. Y droly no. Sí, Sam corre. Pero no grites, Lara. No grites. No grites. Yo entiendo que... Yo entiendo que quieras que... Alvaras a Sam y tal, pero... No grites. No grites porque... Porque no. En todas formas, hemos calentado eso con el... Bueno, 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 bueno. Hemos calentado, pero bien. Llevo siete granadas, por cierto. Lo que pasa es que las granadas van tan bajas que... Que me dispara, 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 eh. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? No, 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 no. Vale, me ha faltado nada para morir. Uff. He salido disparando porque es que venía y me calentaba. Ahora. He salido uno con el arco. No sé si era este, pero... Se lo ha llevado. Oye, aquí mi amigo se podía morir, ¿no? Venga, crack. Creo que venía otro. Efectivamente, venía otro. Un momento, ¿no? Bueno, 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 pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Oye, está pegando unos lagazos. Ese señor, increíbles. Hola. Este, este, este que está aquí fundido, está haciendo... ¿Está pegando unos lagazos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está, ¿no? Se acabó, se acabó la tontería, ¿no? Estoy, estoy viendo más a los enemigos. ¿Por, por la dirección de las balas? Que por verlos, realmente. No soy una mierda, tío. Lo que aguanta este, ¿no? Lo que aguanta, ¿no, crack? ¿Hay más? Por favor, dime que no hay más. Uf. Mucho campo abierto, hoy, de aquí. Te dejan aquí un descansito para reponer munición, pero... No sé, hay más. Otra torrenta, tío. Vale. Aquí aguanta, más o menos. Vale. Izquierda, 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 izquierda. Vale. Siguen, siguen insistiendo con disparar. Vale. Creo que los he matado, ¿no? Vale. Menos mal que he podido atacar cuerpo a cuerpo, ¿eh? Hostias, hostias. ¿Qué pasa, qué pasa? Voy a recuperar, voy a recuperar. Vale. Venga, pa' tu casa. Con la torrenta. Hostias. Que no he enganchado a la tirolina de mierda. Vale, vale. Menos mal que aquí puedes nadar. ¿No subáis al helicóptero? ¿Cómo voy sin subir al helicóptero? ¿O no subáis al helicóptero para esperarla a ella? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vamos. Eh, ya el tema, tema combates, ya podemos ahorrarlo, ¿no? Ya simplemente un poquito de parkour aquí para llegar hasta allí, ¿no? No. No. Claro que no. Por supuesto que no. Torre de la fortaleza. Torre de la fortaleza. Ojo, que había uno aquí arriba, ¿no? Tienes que impedirlo porque si no van a morir. Vienen por detrás, ¿no? Me ha parecido ver... Sí, me ha parecido ver por qué están ahí. ¿Hay algún infiel más? Ojo. Ojo, 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 ojo. Bueno. Ojo, 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 ojo. Vale. Bueno. Bueno, 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 bueno. Sí, es peligroso. Vais a... Vamos a caer todos, ¿eh? Es el hígado, es el hígado que no nos ha salido aquí con vida. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Aquí la... La película, ¿eh? Bueno, aquí la película para terminar. Joder, subes. Oye, aquí por suerte no deben quedar enemigos. Uf. ¿Cómo ha salido ese cuadrado ahí de última hora, eh? ¿Cómo ha salido, tío? Vamos. Ojo. Uy. Uy, 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 que lo he liado, vamos. Vamos, Lara. A subir. No, no, no. Salta derechas. Eso. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no se agarra bien? ¿Por qué no se agarra bien, tío? Os juro que lo he liado bien, de verdad. No entiendo por qué no se ha agarrado bien, Lara. De verdad, tío. Con lo que estábamos haciéndolo todo de primeras y... Y no. Y no, Lara. Y mal. Y mal, 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 mal. ¿Lo han pillado bien? Tío. Vale, ahora he fallado yo, ¿vale? Ahora he fallado yo. Hay que reconocer cuando uno se equivoca. Aquí he fallado yo porque me he dado al cuadrado a tiempo. Vale, pero la de antes... Sí le he dado y... No se ha agarrado, pues no sé por qué no se ha agarrado. Vale, agárrate. Vale. Y ahora sube y agarra, ¿vale? Esto es lo que he hecho antes y antes no ha agarrado arriba. No se ha agarrado. No se ha agarrado. No se ha agarrado.